Le dejo nuestra línea de contacto ochenta y siete diecisiete cuarenta y siete cuarenta y ocho diez ochenta y siete diecisiete cuarenta y siete cuarenta y ocho diez para que nos mande su mensaje en relación a este tema que vamos a tocar con el presidente Canasintra Torreón Alejandro Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez buenas noches, ¿Cómo estás? Aquí estamos a las órdenes. Gracias por recibir esta conferencia. Oye, pues, parece que los senadores, y ahora falta que los diputados lo aprueben, este aumento a lo que viene a ser la prestación de el aguinaldo. ¿Cuáles son las vistas que ustedes analizan como empresarios y como los hombres que pagan impuestos y que pagan los sueldos? Pues mira, es un tema que lo vemos, pues, poco peligroso, sobre todo para las pymes. Recordemos que aquí en La Laguna y en general en todo el país, el noventa por ciento de las empresas somos pymes, y a nosotros es a quien nos va a pegar este, pues este, pues incremento en los costos. O sea, al final de cuentas, esto se va a traducir en aumento en otros costos porque al final, finalmente hay que meter personal a cubrir a la gente que está de vacaciones, ¿No? Similar a lo que va a suceder con el tema de la reducción del, del, de la jornada laboral. Finalmente tenemos que meter gente a cubrir esos puestos y pero el producto, pues es el mismo, o sea, con más personal vamos a generar lo mismo. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que tenemos que hacer todos va a ser aumentar los precios de los productos y servicios, Luis. Con ello, pues vendrá una inflación, y entonces lo que se busca originalmente, de tener mayor, vamos a decir, capacidad adquisitiva de la gente, pues va a terminar, desgraciadamente va a terminar lo mismo porque no es el camino, no es el camino. Sin embargo, otro de los, de los, de los que estamos previendo es que prefieran los, los, las empresas formales más pequeñas, pues pasarse la informalidad, porque no va a haber manera de, de sostener un buen precio, una buena calidad del producto y servicio que estamos haciendo. Entonces, eh, tiene varias, varias, eh, aristas este tema y, y lo, y lo, y digo, y para culminar el comentario, pues, eh, nunca se rebotó con la iniciativa privada cómo se podía hacer esta, esta modificación. Eh, creo que lo más, lo más, lo más fácil, lo más importante es que hay una comunicación directa con el, con el sector empresarial, eh, a través de sus cámaras, a través de las, de las organizaciones, eh, para ver cómo, cómo se hace un cambio de esta naturaleza, ¿no? No únicamente, eh, lo pongo, va y, y que se vote, ¿no? Creo que los, los, eh, tienen que estar involucrados todos los, los actores, en este caso, nosotros, como iniciativa privada, no funcionan en ningún momento. Entonces, somos quienes los vamos a pagar, pero al mismo tiempo, somos quienes a, a tener, por fuerza, que aumentar el, el costo de los productos y servicios. Ese es el, ese es el panorama general de lo que está pasando, Luis. La Cámara de Comercio menciona que estos, eh, actos de beneficio al trabajador van con jiribilla. Por un lado, le dices al trabajador, vas a tener beneficios, vas a ganar más, vas a tener más vacaciones, más prestaciones, pero a la hora de la realidad, cuando sale el cheque, dice el trabajador, oye, y me aumento, le dicen, ah, permíteme tantito, es que como ya ganan más, ahora ya estás generando impuestos sobre la renta. Claro. Bueno, es, ya, un cambio, un cambio, un cambio, aclararle esto a la gente, eh, y no nunca, no únicamente ellos, eh, a nosotros, eh, la mano de obra, pues es un gasto que no juega para reducibilidad de impuestos, y lo que, al tener más gasto de mano de obra, entonces nos va a generar más impuestos sobre la renta también. Entonces, eh, por un lado, qué bueno, nosotros no estamos en contra de que, de que la gente tenga un mayor bienestar, que tenga más días de vacaciones, está bien, o sea, lo veo bien, eh, rebotándolo con mis compañeros de la Cámara, mis compañeros presidentes de las demás Cámaras, es bueno, qué bueno que inclusive, eh, comparativamente con otros países, estábamos un poco rezagados en ese, en ese aspecto, también en la jornada laboral, y qué bueno que puedan tener más tiempo para convivir con sus familias, para hacer otras actividades que también son importantes, ¿no? Eso no quita, que te, como te decía, vamos a tener que meter gente en esos turnos donde no van a estar ellos, y que ya te platicé. Entonces, eh, es cierto, es cierto lo que me comentas, eh, pero la gente lo, lo tendrá que entender y lo va, y lo va a vivir, entonces yo creo que económicamente no, no es, no va a ser un beneficio, así te lo digo, si se a lo mejor en un aspecto de desarrollo, de mayor tiempo, el tema social, eh, va a ayudar, pero no en el tema económico, porque, como dices tú, el pago de impuestos, pero mayor también inflación. Entonces, eh, qué vamos a, qué va, qué va a ocurrir, que es importante mencionártelo, es que a nivel mundial, vamos a perder algo de competitividad, eh, sabemos que las empresas, con todo el proceso de nearshoring, vienen acá a México, entre otras cosas, exclusivamente, por el tema del costo de mano de obra. Entonces, eh, este costo atractivo de mano de obra, se va a ver incrementado, entonces, eh, va a ser puntos, eh, en contra, en la competitividad internacional. Eso, hay que no perderlo de vista, porque siempre pensamos en lo local, ¿no? Pero, ¿cómo nos ven desde afuera? Y nos van a ver como un ente, ya no lo que era hace, hace algún tiempo. Ya va a ser un tema de mano de obra de menor, eh, atractivo, tenemos otros atractivos, este, como la cercanía con, con Estados Unidos, como el propio consumo que México tiene, es muy, es muy interesante el consumo mexicano ante el mundo, eh, como elementos para venir a establecerse aquí, pero ya no tanto el tema de la mano de obra. Esperemos que la situación se empareje y haya una solución al final de este túnel que se ha construido en este último año de gobierno. Alejandro Gutiérrez, te agradezco, presidente de Canas Inter Torrión, y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Continuamos.